Estimados colegas, en este video les voy a presentar las plazas para adjudicación por acto público. Como sabemos, estimados colegas, en cumplimiento del cronograma, el Ministerio de Educación, el día de hoy, ha publicado las plazas para adjudicación por acto público. Bien, asimismo, el día de hoy, también está publicado, según el cronograma, se iban a publicar la relación de docentes quienes iban a participar en esta adjudicación por acto público. Bien, colegas, pero antes, quiero pedirles que se suscriban y compartan el video. Vamos a ver. Bien, colegas, nosotros nos vamos a ir a esta dirección, evaluaciondocente.pereduca.pe, slash, nombramiento2022. Esta dirección les voy a dejar abajo en la descripción del video para que puedan ingresar directamente. Y nos va a llevar a esta ventana, donde vamos a encontrar estas pestañas. Ya, uno, dos, tres. Ya, selección extraordinaria de IE, ganadores de la fase extraordinaria. Y aquí, colegas, tenemos plazas adjudicación por acto público. Vamos a ingresar aquí en esta pestaña. Y aquí es donde vamos a encontrar las plazas para adjudicación por acto público, colegas. Bien, entonces, aquí están por regiones. Ya, ustedes pueden ir revisando. Tenemos todas las regiones. Amazonas, Arequipa, Cayá, Huánico, La Libertad, Prima Provincias, Moquegua, Puno, Tumbes. Estimados colegas, a ver, vamos a entrar aquí en la región de Cucho. Aquí vamos a poder revisar también por regiones y por UGELES, ¿no? A ver, pequeño. Vamos a agrandar un momento. Bien, entonces, aquí en esta parte, ya ustedes pueden ver la región. Y aquí, en este caso de la derecha de Ayacucho, tenemos la UGEL Cangallo. Entonces, pueden revisar qué plazas han sido publicadas, ¿no? Tenemos plazas de inicial primaria, ya plazas de primaria. Inicial, hay plazas de secundaria, ya en la UGEL Cangallo, Ciencias Sociales. Aquí están las especialidades. ¿Qué más tenemos en la parte superior? A ver, tenemos la región, la DRE, la UGEL, la modalidad, el nivel, el grupo de inscripción. A ver, el código modular, el nombre de la institución educativa, donde corresponde la plaza. Tenemos qué tipo de institución es, qué tipo de gestión, ya pública de gestión directa. Uy, acá hay varias plazas. Dependencia, tipo de ruralidad, si necesita, a ver, en este caso la constancia de EIB, ¿no? Bilingüe, sí, en algunos no tiene, ya. Y tipo de lengua originaria que aparece ahí, ¿no? El quechua, sureño. Y aquí podemos revisar también si requiere o no requiere certificación. Bien, la forma de atención, ya, y si es zona de frontera, si es el BRAE, el código y el departamento, departamento de la provincia y el distrito. Bien, bien, estimados colegas, entonces ustedes pueden ir revisando, ya, pueden ir revisando. Bueno, en este caso vamos a revisar, a ver, de Lima Metropolitana, un segundo ejemplo, vamos a ver cuántas plazas hay aquí en Lima Metropolitana. A ver, hay regular, hay 10 hojas en este caso de Lima Metropolitana, vamos a ver. Aquí van a participar los colegas que todavía no han ganado ni la plaza en la fase extraordinaria, ni la fase extraordinaria, o que no pudieron registrar las instituciones educativas. En este caso empezamos con la UGEL 01, ya, en la UGEL 01, San Juan de Miraflores, tenemos educación básica alternativa, educación básica especial, educación básica regular, ahí, inicial, miren cuántas plazas, colegas de inicial, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver qué tipo de gestión. Privada, privada, pública, de gestión privada, pública, de gestión privada, en el caso de Lima. Ya, ya estoy viendo que en las plazas de inicial, prácticamente son nuevamente de convenio, ya, plazas de convenio, plazas de convenio. La mayoría, colegas que estoy viendo acá en, ya, en la UGEL 01 son de convenio, plazas de primaria. Bien, tenemos las instituciones educativas y el tipo de gestión, ya, el tipo de gestión. Entonces, privada, privada, en este caso, ya, en este caso, la mayoría son instituciones de convenio, ¿no? A ver, ¿en qué UGEL estamos? Seguimos en la UGEL, en la UGEL 01, sí, se han publicado bastante plazas, pero de convenios, estimados, colegas, ya. Puras plazas de, en caso de Lima Metropolitano, estamos viendo puras plazas de convenio. En el caso de Lima Metropolitano, vamos a revisar otras regiones. A ver, la región de Piura, ya, en el caso de la región de Piura, colegas, no sé, ustedes pueden ingresar, ya pueden ir revisando según la UGEL o región donde han postulado. Aquí van a revisar su región de inicio donde postularon la primera vez, ¿no? Inicial, educación básica regular en Piura, a ver, tenemos plaza, aquí sí, pública de gestión directa, ¿ve? Pública de gestión directa en Piura, las plazas son pública de gestión directa, colegas, ¿bien? Ya, a ver, vamos a ver en caso de Piura, pública de gestión directa, pública de gestión directa, sí, en caso de Piura, a ver, son seis hojas. Y todas, creo, a ver, por no decir todas, a ver, pública de gestión directa, en el caso de Piura, todas son pública de gestión directa. A ver, vamos a ver, estoy en la hoja número cuatro, a ver, vamos a ver en la hoja número cinco, bueno, acá, hasta aquí, ¿no? Aquí empieza ella, pública de gestión privada, convenio, pero la mayoría de plazas, estimado, colegas, en Piura, son públicas de gestión directa. Bien, colegas, abajo, en la descripción del video, les voy a dejar este enlace para que ingresen directamente y ustedes puedan revisar. Bien, colegas, antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas. Gracias. Gracias.